Bienvenidos a las pruebas de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana por supuesto con la mejor información. La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato detectó que el Ayuntamiento de la Capital no autorizó el traslado de las momias para su exhibición en la ciudad de Zacatecas y al parador turístico Sangre de Cristo. Las salidas de los cuerpos momificados ocurrieron en 2019, en Zacatecas del 3 al 5 de octubre y en la Comunidad del 30 al 3 de noviembre. En este último estuvieron presentes en el evento un túnel de tradiciones, esto lo detalla el informe de la cuenta pública del municipio de Guanajuato. Por este acto la Auditoría observó al Ayuntamiento presidido entonces por Alejandro Navarro Saldaña que busca hoy la reelección en la capital. Dentro de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato se especifica que el Ayuntamiento reconoce como bienes culturales a las momias de Guanajuato y se requeriría la previa autorización del Ayuntamiento, sin embargo esta no se dio. La CEG solicitó las fechas donde las momias fueron exhibidas en marzo de 2020. En ese mismo mes se obtuvo la respuesta pero para septiembre de ese mismo año fue cuestionado el Director General de Educación y Cultura sobre el motivo para ser trasladadas sin autorización. También aludieron a un acuerdo de pleno en el que el alcalde tiene la posibilidad de firmar convenios y señalaron que en el caso de la exhibición de Sangre de Cristo los cuerpos no salieron del municipio. Autoridades de la Secretaría de Salud de Guanajuato aclararon que aunque haya una posible fecha para la feria de verano en León esta será bajo un esquema de cuidado máximo. En rueda de prensa explicaron que la planeación de la fecha no es algo nuevo pues se viene trabajando en ella desde hace meses con las autoridades municipales y el propio patronato de la feria. Luis Carlos Uñiga, Director General de Protección contra Riesgos Sanitarios señaló que una de las cosas que tendrán cuidado será con los eventos, los ingresos y sumarán más protocolos. Los propietarios de bares, antros y cantinas de la capital del estado se inconformaron por la aplicación de la llamada Ley Seca para el día de las elecciones pues esta medida representa un golpe para su economía. El presidente de la Asociación de Bares, Cantinas, Vinos y Licores de la ciudad, Enrique Nieto Acevedo informó que buscarán que el ayuntamiento rectifique y se les permita vender bebidas alcohólicas el sábado 5 de junio hasta la medianoche. Dijo que esta medida afectará considerablemente a más de 70 establecimientos pues la venta de bebidas alcohólicas representa más del 90% de sus ingresos. Disfruta tu fin de semana mientras nosotros te mantenemos informado a través de nuestro portal y en todas nuestras redes sociales y si te perdiste algo mi compañero Luis Alberto Martínez tiene para ti un resumen semanal.